En esta ocasión vamos a preparar una rica torta de zanahoria con frosting de queso crema. La puedes acompañar con té, café o simplemente comerla sola. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Dos tazas de harina de trigo todo uso. Media taza de azúcar blanca. Media taza de azúcar morena. Media cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Dos cucharaditas de canela en polvo. Media cucharadita de sal. Tres zanahorias medianas. Unos 400 gramos. Media taza de nueces. Media taza de uvas pasas. Dos huevos enteros. Media taza de aceite. Dos cucharadas de vainilla. 240 gramos de queso crema. Una taza y media de azúcar glas. 50 gramos de mantequilla. Y nueces para decorar. Comenzamos uniendo todos los ingredientes secos en un bowl. Tamizamos la harina de trigo. Agregamos el polvo de hornear, bicarbonato de sodio, sal, una cucharadita de canela, azúcar morena, azúcar blanca y mezclamos muy bien. Reservamos. Rallamos las zanahorias y llevamos a un bowl junto a las nueces trituradas y las uvas pasas. Mezclamos y reservamos. Música Tomamos un tercer bowl y agregamos los huevos enteros. Mezclamos y agregamos la media taza de aceite de girasol o de soya. Seguimos batiendo bastante hasta que espese y a continuación agregamos una cucharadita de vainilla y mezclamos muy bien. Ahora incorporaremos el contenido del bowl de la zanahoria rallada. Mezclamos bien mientras se lo agregamos. Procedemos a agregar el bowl de los ingredientes secos, poco a poco mientras mezclamos. Te recuerdo que puedes publicar una foto de cualquier receta de mi canal en Instagram, mencionarme, usar el hashtag cocino con chasturista y la repostearé. Música Esta mezcla es espesa, no se preocupen si no se ve líquida, es así. Música Seguimos enharianando una bandeja y vertiendo la mezcla en ella. Música La distribuimos muy bien y llevamos al horno que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Cocinamos durante 45 minutos aproximadamente. Es importante que durante el principio del horneado no abran el horno porque hará que la torta no levante. Música Mientras horneamos, haremos el frosting, que es el relleno y cubierta de nuestra torta. Música Llevamos la mantequilla y el queso crema a un bowl y mezclamos hasta formar una crema espesa. Música Agregamos el resto de la vainilla y el azúcar impalpable hasta alcanzar el punto deseado. Música Música Lo llevamos a la nevera para que enfríe bien. Música Para saber si nuestro pastel está listo, lo pinchamos con un palito de bambú y si este sale seco, la podemos retirar del horno. Música Música Déjenla enfriar y luego la desmoldan sobre una superficie limpia. Música 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 Cortamos a la mitad con un cuchillo de sierra, tratando de hacerlo de manera uniforme. Música Música Separan las dos capas y agregan parte de la crema de queso en el centro. Música Música Cubrimos con la otra parte del pastel y lo cubrimos con la crema restante. Música Si quieren y para efectos de decoración, retienen el exceso de crema de la bandeja y colocamos unas nueces encima del frosting. Música Música Ahora espolvoremos un poco de canela en polvo sobre el pastel. Música Y ya tenemos listo nuestro delicioso pastel de zanahorias. Cortamos una porción de pastel para probar como quedó. Noten lo suave que está. Música Música Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, compártelo y dale me gusta. Espero que este rico pastel te haya gustado y tengan muy buen provecho. Música Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando clic aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos, puedes darle clic aquí en los dos recuadros de abajo. Y más abajo están mis redes sociales para que me sigas. En Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión. Música Música Música